Hola Miserables, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro señor. Me llamabais loco, cuando decía que iba a volver a Mundo León, ¿verdad? Pues ahora que Miserables, ya, no tenéis por qué reiros de mí, nunca. Debisteis dudar de vuestro señor. He regresado, y esta vez he regresado, pero con otro propósito, mucho más importante, mucho más, que el propósito que había antes en Mundo León para los creepypastas. Pero antes, Miserables, estáis obligados a suscribiros a este canal, maldito. También, estáis obligados a suscribiros a los canales de mis víctimas favoritas, Mini Palaki y León Picarón. Porque, como dije, serán destruidos en Mundo León. Y ahora, es una realidad. Ahora veréis todo lo que pasó, conmigo, en el momento que yo morí. Todo lo que pasé, mientras vuestros héroes, iban creciendo, se iban haciendo más fuertes. Y mientras yo andaba, muerto. Así que, ved, este vídeo, Miserables, no tiene pérdida. ¿Qué ha pasado? Al final, he acabado perdiendo. Qué patético. Es este lugar. Aquí es donde van los que mueren. Odio reconocerlo, pero... Mi hermano me ha hecho un gran favor. Me ha quitado un peso de encima. En fin... Ahora... ¿Qué puedo hacer yo en este lugar? ¿Descansar para siempre? No. Aún tengo cosas que hacer. ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú otra vez? Pero... Si no acabé contigo... Maldito conejo... ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres guiarme? ¿Otra vez? ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas, maldita sea? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me has seguido hasta mi muerte? ¿Qué conejo eres? No eres un conejo normal. Incluso tu cara ha cambiado. ¿Dónde me quieres llevar? Este es mi lugar de descanso eterno. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué quiero...? ¿Quién eres? No le temo a nada. No me lo recuerdes, maldita sea. Di tu nombre, muéstrate. Muéntrate ante el rey de los creepypastas. Ante mí, tú no eres nadie. ¿Ten lo claro? Yo soy el dios de los creepypastas. Soy alguien. Silencio. El elegido te ha derrotado. Sí. Y me ha hecho. Me ha acabado con tu vida desde el primer momento en el que me convertí en un conejo en el que él me adotó. Supe que tenía un gran potencial. No obstante, tu potencial también me llamó la atención. Pero está claro que es más fuerte que tú. Esto es mentira. Aunque el me haya derrotado, aunque él me haya matado, yo sigo siendo más fuerte que él. El poder oscuro es superior. ¿Por qué crees que he decidido el momento de tu muerte para aparecer? No lo sé. No sé por qué me hablaste en esa casa y no sé qué estás haciendo aquí. El momento. ¿Sabes que todos los dioses murieron para luego convertirse en dioses? Sí. Eso ya lo sabía. Es el curso natural de las cosas. ¿Qué quieres decir con esto? Que yo ahora que estoy muerto... Tenías que morir para convertirte en el verdadero dios de los creepypastas. Pero te estás equivocando. Los creepypastas no son asesinos. No quieren gobernar por encima de todo. Los creepypastas son seres comprendidos. Criaturas castigadas y condenadas al escracho público. Nunca queridas. Siempre temidas. Y eso acabó con su destrucción. Y por eso queremos venganza. ¿Me estás diciendo? La destrucción ha llegado porque su líder no comprendía su verdadero cometido. ¿Y cuál es él? No sé. ¿Cuál es el verdadero cometido? De los que lo has de morir. Pero el tiempo está pasando muy rápido. León, ya se está enfrentando a tus hijos, a tu legado. Pero ninguno va a poder con él. porque ellos no entienden el cometido que podemos llegar a tener en este mundo. De igual forma que ni siquiera el elegido entiende el cometido por el que está en este mundo. Yo los creé para que matasen a mi hermano. Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Deben acabar con él. Su verdadero cometido no lo es ese. Estás equivocado, León.exe. ¿Quién lo has equivocado toda tu vida? ¿Manipulado? ¿Controlado? ¿Con tu mente emprendedada? Pero ha llegado el momento de que entiendas lo que eso significa ser un creepypasta. Utiliza tu poder para un cometido que sí merezca la pena. ¿Y cuál es ese cometido? Si estoy muerto ¿qué puedo hacer yo? León.exe años desde tu muerte y ni te has dado cuenta. León ya ha podido con todos tus hijos. Ayúdame el momento de que vuelvas a la vida y entiendas el verdadero propósito de los creepypastas. El maestro ha tenido que hacer lo que yo preveía. Y ya está listo con toda la esencia de todos los héroes y la esencia de los dioses de esos hombros de todos los creepypastas. Está todo listo. Voy a volver. Voy a volver a la vida. Entienden el cometido de los creepypastas. ¡Gracias!